del tiempo. Cuéntame, Rafa, primero, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde viviste? ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? ¿Dónde te realizabas? ¿En qué colonia de la Ciudad de México? Para que la gente recuerde. Ya tienes un setentón y te ves como de 55, mi Rafa. Hazme la buena. Tan joven y así con barba. Sí, pareces algo así como el hermano perdido de Hernán Cortés. Bueno, una de mis nietas, la de Rafa, la Macarena dice, ya me dice, abuelo santa. Imagínate. Oye, pero es que este año se divide enero, febrero, cuarentena, diciembre. Si primero me preguntabas del confinamiento, brevemente te digo, pues aquí, aquí, con mi compañera de vida, con mi mujer, con mi amor, con Cidi, y sin salir, la verdad, sin salir. Hemos tenido la oportunidad de convivir con mi hija chica, con Cidi, que primero estuvo en el inicio del confinamiento con nosotros. Ella vive muy cerca, aquí donde está la casa de todos ustedes, la tuya, Javier. Gracias. En San José Insurgentes. Bueno, mi hija vive a media cuadra. Entonces, en un principio se quedó, luego ella, por cuestiones de trabajo, tuvo que salir a asistir a algunas cosas de decoración, que es a lo que se dedica. Y bueno, pues ahí tomamos la precaución de que como había estado en contacto con otras personas, siempre con la protección y la sana distancia, etcétera, bueno, se quedó también a sugerencia de los hermanos, ¿no?, de Rafa y de Belén, que se abstuviera de quedarse en la casa. Entonces, estuvo 15 días fuera. Y después de eso, pues hemos venido alternando. Ella está mucho más a gusto, más cómoda en su casa, lógicamente. Pero viene todos los días, prácticamente todos los días, a comer con nosotros. Y bueno, pues aquí hemos estado con Cidi. Cidi y yo, de hecho, no hemos salido para nada. Sí nos hemos apegado a esto porque siento que sí es algo como para, tan serio como para tomarlo con toda la responsabilidad que corresponde, ¿no? Sí, porque además, mi querido Rafa, yo también ya, ¿eh? Pero obviamente de 50 para arriba ya somos del grupo vulnerable y no estamos para andarle haciendo al cuento, ¿no? Así es. Esa es la realidad. La realidad. Pero bueno, bendito sea Dios, estamos bien, estamos sin ningún inconveniente. Estamos en un momento también un poco difícil para nosotros. Se nos acaba de ir Aarón, mi querido Ganso. Compañero, compañero, la verdad, primero de alguna forma contrincantes, luego compañeros en algún periodo breve en selección. Fuimos compañeros en Atlante, jugó una temporada. Muy amigos, muy, muy amigos. Y aparte, nos une una relación familiar, ¿no? Somos consuegros. Tú sabes, Aarón, chico, está casado con mi hija Belén. Tiene dos hijas. Tenemos dos nietas, la verdad, lindísimas, Aitana y Ainhoa. Y bueno, estamos sí pasando este traguito amargo, aunque también dándole gracias a Dios de que se haya acordado de él porque venía padeciendo una enfermedad muy penosa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no sufrió, no sufrió porque no se dio cuenta el gran Aarón Padilla, tipazo y sé perfectamente que tienen ustedes un vínculo pues para siempre, ¿no? Pero ahí se queda el ejemplo, a bicicleta, Rafa y los mundiales y la sonrisa. Varias veces tuve la oportunidad contigo y con Raúl de echar trago con el buen Aarón y la verdad es que era todo bonomía, era un tipazo, ¿no? No, un tipazo, un tipazo. Y aparte, una parte importante de la vida de ambos en lo que fue ya un, podríamos decir, la recta final de una carrera deportiva ya ajenos al profesionalismo, lo convivimos, lo compartimos en el asturiano, coincidimos armando un par de equipos y con la satisfacción de haber sido campeones y que por, la verdad es que la figura de Aarón siempre representaba algo importante, ¿no? Jugando en una categoría de veteranos, nunca dejó de ser el luchador incansable y de, quieras o no, ya no tanto bicicleta, a lo mejor era medio triciclo, pero la seguía intentando y se la seguían comiendo los rivales. Oye, pero además crecieron de alguna manera conociéndose mucho Belén y Aarón. ¿Qué pasó el día que ya se dieron cuenta los dos que como que aquellos andaban echándose el ojo? Pues nada, para ambas familias, para ambas partes fue una sorpresa. Belén había tenido un periodo de noviazgo con un chico que lo recordamos aquí en la casa de ustedes con mucho respeto y con mucho cariño, el Pato Vargas. Y por el lado de Aarón también, pues imagínate, aparte, habiendo sido un jugador destacado, fue campeón con América, etcétera, pues siempre tuvo la oportunidad, ¿no? De hacer su vida ahí de pareja con alguna chica. Pero un día nos cayó por sorpresa, ¿eh? No lo teníamos para nada contemplado, habiendo coincidido. Bueno, coincidimos en tantas cosas, mi querido Javier, que te quiero decir que Rafa y Aarón se fueron a estudiar un año fuera a la misma, al mismo sitio, en un lugar cerca de Wisconsin, en Estados Unidos, con el tema de coincidían como estudiantes en el Seica y se fueron a estudiar un año fuera. Un año fuera que, bueno, pues de alguna forma vino a fortalecer un poco toda esa relación que ya venía, pues de tiempo atrás, ¿no? Todo lo que habíamos ya hasta ese momento vivido Aarón y un servidor y que luego, bueno, yo tuve, entre otras cosas, la oportunidad de estar en las dos bodas de Aarón, la boda civil, la boda religiosa, lo recuerdo perfecto. Y después, nada, una relación que cuando terminó la carrera de Aarón todavía continuaba brevemente la mía, lo mío también fue bastante prematuro, contrario a lo de Aarón, que fue mucho más longeva su carrera. Pero bueno, pues ahí nos fortaleció mucho la relación de amigos junto con Enrique Borja. Nos frecuentábamos muchísimo, salíamos a comer, hicimos vida social, todo muy padre. Y luego nos vino la sorpresa, ¿no? De que hubo un flechazo ahí entre Aarón y Belén y tomaron la decisión y él le entregó el compromiso. Me acuerdo perfecto, fue en el Estadio Azteca y fue una experiencia inolvidable. Pero ellos de niños se veían en las comidas y seguramente jugaron y se molestaron y se pelinó. No, claro, claro, por supuesto, crecieron juntos. La verdad es que de alguna forma la relación familiar de ambas, en ambas familias, pues fue, fue, fue estrecha, fue con bastante frecuencia, coincidíamos como socios del asturiano, compartíamos de comidas y todo en el desarrollo del crecimiento de los chavos sin imaginar nunca que el desenlace o el, se iba a encaminar todo esto a un matrimonio que felizmente hoy está fortalecido, está, este, pues, bendecido con, con ese par de, de chiquitas que tienen, ¿no? Que son lindísimas. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.